Que mis abogados y mi persona, que también soy abogada, buscaremos justicia para mi padre. El ingeniero Alberto García, como muchos lo conocen y saben la calidad de persona que es, siendo un hombre correcto y honesto durante toda su vida, y también que quiero que sepan que mi padre pertenece y es socio activo de una compañía de transporte, la cual fue contratada por el municipio de Puerto Viejo. Y él solo seguía órdenes y disposiciones de un funcionario del municipio. Sin tener conocimiento de lo que podían cargar en sus pertenencias, abusaron de su confianza. Mi padre ha pertenecido durante casi también toda su profesión, siendo miembro activo también del Colegio de Ingenieros Agrómonos de Manaví, y ha recibido un gran apoyo y un gran respaldo del gremio. Y también por toda esta injusticia por la cual ha pasado, porque lo han humillado. Y no quiero que esto se quede así, yo quiero justicia para mi padre, porque la imagen de mi padre es muy importante, pero todo saldrá a la luz. La versión de la otra persona que es culpable ha dado la versión donde explícitamente explica todo. Yo no te puedo entrar en detalles, pero sí te puedo decir que mi papi está totalmente desvinculado de este tema. Él jamás ha estado a favor, ni nunca lo estará, a favor de las drogas. Ni mucho menos un acto ilícito. Él es un hombre honesto, y todo lo que tiene hasta el día de hoy es gracias a su sudor de la frente, y sobre todo porque él siempre ha andado por el camino correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!